Kate Middleton fue fotografiada compartiendo un adorable abrazo con su suegro, el príncipe Carlos, mientras asistía al estreno de No Time To Die. Cuando los actores de la próxima película de James Bond posaron para los fotógrafos en la alfombra roja de Londres el martes por la noche, los destellos se volvieron aún más erráticos cuando cuatro miembros de la realeza hicieron su entrada. Celebrando el estreno de No Time To Die, el príncipe Carlos Camilla, el príncipe William y Kate Middleton tuvieron una reunión de la familia real frente a las cámaras. Kate, con un vestido real dorado de la diseñadora británica Jenny Puckham, fue vista saludando al príncipe Carlos con un beso en la mejilla y un abrazo rápido. Según los informes, los cuatro han estado más unidos que nunca desde que Harry y Meghan decidieron dar un paso atrás en sus deberes reales y mudarse a California. Charles es conocido por pasar tiempo con sus nietos George, 8, Charlotte, 6 y Louis, 3. En la medida en que la propia Middleton tiende a llamarlo abuelo, en julio, los lectores de labios le dijeron a Cornwall Life que la duquesa saludó a Charles diciendo, «Hola abuelo». Punto. Luego compartieron una conversación privada. El intercambio tuvo lugar en una fiesta en el jardín organizada por el príncipe y a la que asistieron la familia real y el primer ministro Boris Johnson en Cornwalles. Según Kate, su suegro todavía estuvo muy involucrado con sus nietos durante los diferentes encierros en 2020, cuando William y Kate se sentaron en Zoom para una entrevista con la BBC. Ella dijo, «Creo que a tu padre, a mis padres, a nuestras familias y cosas por el estilo les ha encantado estar en contacto con los niños porque saben que es realmente duro». Punto. Definitivamente, el tiempo ha sido útil para que Charles se adapte al nuevo papel de su hijo y nuera en la monarquía desde su boda. En 2011, el Daily Mirror informó afirmaciones de que a Charles le preocupaba que la imagen glamorosa de la pareja hubiera eclipsado el digno trabajo de otros miembros de la realeza. El autor de Royal Philip Dampier le dijo al Mirror, «Charles se sintió eclipsado por Diana y ahora parece que se siente eclipsado por su hijo». El autor de Royal Philip Dampier le dijo al Mirror! Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II